¡Gol! Otra vez, Armando Carrillo, sacude, desvío y adentro, 27 minutos, ahora la historia está, 2 para Boyacá, chico, 0 para Envigado Fútbol Club, así está el juego, un par de goles en menos de media hora, ¿dónde lo ves? Diviértete, diviértete con Winsport. Un equipo que se parte, que no tiene marca por delante de los defensores, donde todos van hacia el lugar donde se encuentra la pelota, mire cuántos jugadores hay, 5, 6, no hay nadie en la mitad de la cancha, tiempo y espacio para que Armando Carrillo con un remate de derecha, un remate que rosa en uno de los jugadores de Envigado, marque el segundo. Después del primer gol, Envigado había tenido... Gracias por ver el video.